¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sabes, compadre? ¡A otro día de marzo! ¡Un día de marzo! ¡Aquí es el de Guerrero! ¡De Guerrero, compadre! ¡Uy, ya que no se fue! ¡A volver a un buen marazón! ¡Esta noche están sus amigos! ¡Me les he ido! ¡Y vamos a ver el señor! ¡Ve, dice! ¡Y, eso! ¡Uy, ya que no se fue! ¡Uy, ya que no voy a ver un perro! ¡Amás, estamos fichando al perder la fiesta! ¡Ay, pero se me va a pasar a nada! ¡Que siga la fiesta! ¡Muy, ya que no se fue! ¡Oh, no se fue! ¡ikatame, salve! ¡Muy, ya que no se fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!